vendría a ser la trama que B está mandando hacia A pidiéndole que se transmita entonces vamos a actuar ahora como si fuésemos el equipo A que recibe esta trama y tenemos que hacer algo al despejo ¿está bien? voy a utilizar una herramienta que me permita hacer el ejercicio ahí tengo copiada la trama que su compañero ha generado entonces, lo que tengo es esta es la trama que su compañero ha generado vamos a trabajar sobre esta trama he marcado en rojo los elementos que se tienen que descartar en primer término se descarta todo lo que es el flag de inicio flag de final y se descarta cada 5 unos un 0 no hay más que 5 unos al principio, por lo tanto no descartamos más que eso ahora bien, copiamos todos los demás elementos que nos interesen aquí tenemos 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 esto vendría a ser dirección luego tenemos 100 100 pero esto sería control ¿estamos bien? luego tenemos 4, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y esto vendría a ser el CDC que su compañero ha calculado para poder mandar la trama esto es lo que acabamos de decidir por el tipo de campo control podemos identificar que es una trama ¿de qué tipo? ¿alguien me puede contestar? ¿qué tipo de trama es? supervisión ok supervisión porque empieza con 10 luego ¿qué tipo de trama nos está pidiendo? perdón ¿qué tipo de supervisiones? ¿qué elemento? ¿qué nos está pidiendo? los siguientes estos dos bits nos dan la orden ¿cuál sería la orden? estos dos bits nos dicen reproceso a L que pida que nos que se transmitamos ¿qué van a que vamos a retransmitir? la trama 100 eso nos está pidiendo pero antes de hacerlo nosotros como los receptores de este mensaje tenemos que detectar si existe error ¿y cómo hacemos eso? simplemente tenemos que dividir esta trama que está llegando no tenemos que aumentar de ceros ni nada tenemos que dividir entre el generador ¿cuál es el generador que se maneja? 15 16 más x12 más x5 más 1 después hagamos el ejercicio 16 15 14 13 12 12 12 3 1 3 3 bien hacemos el ejercicio y verificamos van siguiendo por si acaso me equivoque otra vez un saludo un saludo Vamos a 0. ¿Cuál debería ser el recibo en este caso? ¿Alguien puede ayudarme con eso? ¿Cuál debería ser el recibo? Todo 0. Todo 0. ¿Qué implicaría eso? Que llegó correctamente. Que ha llegado correctamente. ¿Y qué tendría que hacer si ha llegado correctamente? Reenviar la trama que nos pidió. Reenviar la trama que nos está pidiendo. Así que vamos a generar otra vez la trama que nos está pidiendo. Un segundo. Cinco por abajo. Y un segundo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Llegó correctamente. Entonces, ya que la trama ha llegado correctamente, ¿qué tenemos que hacer ahora? Hacer caso a lo que nos está pidiendo. Acabamos de comprobar que todo está bien. Entonces, borramos todo esto. Acabamos de comprobar que todo ha llegado correctamente, así que no tenemos nada más que hacer en la comprobación. Ya que hemos comprobado esto, vamos a generar la trama que nos está pidiendo. Para generar la trama que nos está pidiendo, ponemos dirección. 8 bits de dirección. Luego tenemos que colocar el campo control. Este es el campo dirección. Colocamos el campo control. ¿Cuál va a ser el campo control? ¿Cómo empezamos en el campo control? ¿Con 1, por qué van a hacer datos? Con 0. Si empieza con 1, 0 es trama de supervisión. Así es. Así que empezamos con 0. luego, ¿cuáles serían los tres siguientes bits? ¿cuáles serían los tres siguientes bits? esto es el número de trama que nos están pidiendo así que esta es la que tenemos que mandar 101 el siguiente es Pulling Final, no hay problema y esto podemos mandar un 000, no nos importa no hay un ACK no hay una confirmación luego tenemos que mandar datos no tengo los datos anteriores pero ahí deberían estar los datos anteriores del ejercicio anterior exactamente copiados y tenemos que generar el CRC para generar el CRC, ¿qué hacemos? agregar 16 ceros exactamente 16 ceros y tenemos que dividir entre el generador el recibo que obtengamos vamos a desemplazar en lugar de los 16 ceros ya tenemos toda la trama para mandar a eso le aumentamos a eso le aumentamos los dos flags copiamos toda la trama insertando ceros cada 5 unos ya está tendríamos la trama para mandar ahora sí esta trama que estamos generando no debería tener error así que mandamos como A y B debería recibir y detectar y debería salir de decir un 0 por lo tanto puede tomar el dato correctamente y podría mandar una trama de supervisión con un ACK confirmando que la trama ha llegado correctamente ¿es claro? ¿dudas? la parte de control puedes repetir una vez más por favor ok la parte de control tiene que ver con el tipo de trama que estamos generando en este caso nos están pidiendo nos han mandado una trama de supervisión esta que nos dice que M retransmitemos retransmitamos justamente aquí está 1 0 es trama de supervisión 0 1 es el orden REGET retransmitir con RUVAC N el proceso N ¿qué trama? la 101 entonces lo que hacemos nosotros es generar una dirección colocar trama de datos y a continuación el número de secuencia de la trama de la cual nos están pidiendo la 101 este valor es polinfinal no nos interesa les he explicado que es para hacer sondeo y esto es un ACK como nosotros no estamos confirmando nada lo dejamos en 0 copiamos los datos que estaba en la trama anterior que ustedes tienen en el video lo ponen 16 ceros y lo dividen en el generador el recibo se emplaza en el Cdc y ya está la trama hecha ¿qué hubiese sucedido? ¿qué hubiese sucedido? esta es la respuesta correcta ¿está bien? esta es una respuesta en el caso de que la trama ha llegado correctamente y acabamos de comprobar que sí ha llegado correctamente pero vamos a suponer que esta trama que nos ha llegado su recibo cuando hemos hecho la la comprobación es diferente de 0 ¿qué hacemos? ¿qué haríamos? a nosotros nos ha salido que el cecido es 0 por lo tanto estamos generando una trama para mandarle ¿pero qué hubiese sucedido si el cecido sería diferente de 0? hay que volver a pedir ¿qué trama volveríamos a pedir? para volver a pedir necesitamos el número de trama y esta trama no tiene número porque es una trama de supervisión las tramas de supervisión no tienen número el número de trama que nos está mandando aquí es la que nos están pidiendo que lo vamos a mandar pero no significa que ese es su número de trama esta no tiene entonces ¿qué hacemos si el cecido es diferente de 0? ¿se espera que se acabe el timeout? exactamente simplemente esperamos que se acabe el timeout y nos van a volver a mandar la misma trama volvemos a comprobar si el cecido es 0 hacemos lo que nos están pidiendo si es diferente de 0 volvemos a hacer que se venga el timeout eso es importante que entiendan se puede volver a pedir solo cuando se tiene un número de trama y las únicas que tienen número de trama son las tramas de datos las tramas de supervisión no las tienen dudas ¿hay dudas? ¿se ha entendido? ¿tienguna pregunta? dejo de grabar entonces perdón ingeniero ¿será que yo puedo compartir un ejercicio? el que yo no entendí fue el de datos y bueno lo tengo en un excel ya ya adelante ¿puedes compartirlo? ya esta es la la trama de supervisión pero esta ya la resolví ya la pude terminar esta es la que no no la pude terminar porque según el ejemplo del libro pude ver que añade añade 3 bits pero no sabía por qué ¿dónde añade 3 bits? cuando cuando se hace el CRC o el XOR y por ejemplo es diferente el residuo es diferente de 0 y luego y luego de eso dice que tiene que volver a generar el CRC o generar otra vez la el code word y por ejemplo añade 101 ese es el ejemplo del del libro y no entendía por qué añadía 10 en una posición y uno en otra posición a ver no entiendo bien voy a voy a publicar el libro y tú me dices en qué parte es lo que tienes la duda eh está ahí a ver voy a dejar de compartir ok una parte de ejercicios me imagino ¿no? eh si ingeniero esta o la anterior el ejercicio de dato no el de supervisión el segundo sería este eh si exacto ya eh primero pues lo que hemos hecho al principio simplemente separamos las partes que necesita aquí tenemos el flag de inicio en la parte inferior está eso y el flag de final los descartamos aquí tenemos la dirección pero ha incluido un cero después de cinco unos y estamos descartando esa parte ¿está bien? sí luego tenemos los tres los ocho bits perdón cuatro cinco seis siete ocho hasta aquí sería este cero se descarta porque son cinco unos sería esto este sería la el campo control y si empieza en un cero obviamente nosotros lo consideramos que es datos el número de trama es la 101 esto es por un final y el 111 es la confirmación que nos está dando un ACK con piri y vaga significa que está confirmando al mismo tiempo que has recibido la 110 y está mandando al mismo tiempo su propia trama 101 eso es lo que está haciendo ¿sí? está bien ¿dónde estábamos? ya no me lo perdí 100 lo que hacemos simplemente entonces es sacar todos los elementos y verificamos esta es la trama ya completa sin los flags y sin ceros cada cinco unos y hacemos el ejercicio y en el ejercicio nos sale un residuo diferente de cero entonces hay error lo que hace es exactamente esto vendría a ser algo parecido a lo que he hecho ayer y lo que está haciendo aquí es armar una trama lo que hemos hecho hoy día está agarrando dirección tres cuatro cinco seis siete ocho dirección hasta aquí esta es la dirección luego tenemos la ocho bits tres cuatro cinco seis siete ocho que vendrían a ser la de control si bien ser ustedes que empiecen en diez eso significa trama de supervisión estamos ejecutando la orden cero uno igual reject podríamos colocar la once selective reject cualquiera de las dos estamos colocándola cero uno y estamos pidiendo la trama ciento uno es la que ha llegado con error coincidentemente con el ejercicio que hemos hecho hoy día y le ponemos dieciséis ceros entonces generamos el residuo y este residuo este tiene que reemplazarse en el lugar de los dieciséis ceros así que lo que ha colocado es justamente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce quince dieciséis hasta aquí estos son los dieciséis ceros que han sido reemplazados con esto aquí habían diecisiete pero no nos importa solo tenemos que reemplazar los que entren en el orden dieciséis no es lo que se reemplazaba pues ya tenemos la trama completa ahora lo que tenemos que hacer es insertar ceros cada cinco unos y colocar los dos flags a los dos costados vamos a ver lo que hemos hecho pero se colocan cero seis unos cero seis unos y cada cinco uno se pone un cero y eso se manda ¿qué duda tienes ahí? justo tenía esa duda de de ese ciento uno y porque pone por eso pone un diez delante en la posición número nueve y luego de ahí en esto lo estás diciendo sí en esa posición pone un diez es lo que hemos hecho hoy día esto es esto es dirección esto es control el control tiene que ser trama de supervisión entonces la trama de supervisión se compone estos dos primeros nos dicen trama de supervisión el diez el siguiente es la orden cero uno puede ser cero uno o puede ser once en nuestro caso porque estamos pidiendo que se transmita el quinto es pulling final siempre se pone uno no nos interesa o sea no estamos usándolo y los últimos tres la trama ciento uno ¿por qué la trama ciento uno? porque es la que nos han mandado estamos volviendo a pedirle a ciento uno ahora sí ya la entendió gracias ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguna duda? ok voy a dejar de grabar entonces ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más?